Tenso con la tech, oh, sado my bed, salto del easy yes Tengo salsa de las tres, diez mondrian me guille Guía espiritual y sommelier La soledad es mi atelier, en la cabeza tengo helado Caballo de carrusel, el cielo huele a musel Llevo un martillo al museo, debo ser el peor ciego Porque no lo quiero ver Estoy cenando, ojalá, luego me voy a beber Baila la ropa colgada, parece que va a llover Dios debe ser, un bull terrier con plumas munkler Y a todos ustedes le pueden joder Y a todos ustedes le pueden joder Dicen stop, y digo no, digo no, digo no Estamos off, fuck the ups Estamos off, fuck the ups Estamos off, fuck the ups Dicen stop, y digo no, digo no, digo no Fuck the ups Estamos off Man, I go on the road, smoke a spliff with my gold In my mouth with my bitch, I don't know where it go But we roll, and she roll, while I grip on her clothes Yeah, we goals, here we go Life's a bitch, wipe your nose Wipe your nose, nigga If you ain't got gas, man, I can't even roll With your top floor, home in the zone With my bro, niggas, if you ain't gon' change I just hope that you grow bigger Fuck the cops, fuck the pigs Eat your shit, ain't get sick Think you tough, what's your stick? Nigga, fuck, how you live? Y'all ain't shit, from the rip Hope your dog bites your dick And you jump off the clip Yeah, I know, life's a bitch Yeah, I know, life's a bitch But the ups Me querían, ven a E, y caí de pie Si la cagas con alguno, es con to A la B, en la B, en la B Tengo C, tengo C Pa' la casa, y el piquete, liquidez, liquidez Dicen stop, y digo no, digo no Estamos off, fuc-te off Estamos off, fuc-te off Dicen stop, y digo no, digo no Estamos off, fuc-te off Estamos off, fuc-te off Dicen stop, fuc-te off Dice que stop Y digo no, digo no, digo no Fuck that up Estamos out Fuck that up Dice que stop Por qué haces eso, no shit